Franco, Gaby, felicitaciones por la entrega y por el sacrificio de hoy, buenas noches. La primera para los dos, ¿qué diferencias y o similitudes encontraron respecto al partido con Corinthians en Brasil? Y la segunda puntual para Gaby, sin saber que venía Franco, te quería preguntar por el enorme despliegue que tuvo hoy en el partido, ya sea para jugar y para mostrarse como opción en todo momento, y también para los relevos y para ganar los duelos en mitad de cancha, que creo que realmente fue pieza clave del encuentro de hoy. Bueno, creo que hicimos un muy buen partido, un gran partido ante un gran rival, un equipo muy grande del continente, que siempre que juega Copa Libertadores es candidato, y sin embargo hoy una vez más lo superamos, creo que jugamos mejor hoy que el día de Brasil, porque dominamos el juego, jugamos todo el tiempo en su campo, les costaba neutralizarnos, nosotros sí lo neutralizábamos muy bien, no dejábamos que progresen en el campo. La diferencia principalmente en aquel partido que pudimos marcar un gol, en el caso del día de hoy no, pero sí tuvimos mucha sensación de peligro, tal vez nos faltó intentar meter la pelota entre los tres palos, que es lo que te posibilita hacer un gol, tuvimos remates de afuera, pero fueron desviados, tuvimos finalizaciones a pesar de su repliegue, porque de alguna manera también lo llevamos a jugar ahí, hemos encontrado profundidad en espacios reducidos, que no es tan fácil, y tiramos muchos centros, pero no pudimos marcar un gol, pero el equipo jugó un partido muy muy bueno, sin especular, con empatar, todo lo contrario, con la decisión de ganar el partido y asegurarnos la clasificación, y eso lo valoro mucho. Considero que Corintian tenía más necesidad que nosotros, y considero que la sensación del empate le sentaba mejor a ellos que a nosotros, y te queda esa sensación de impotencia, de ver que el equipo una vez más supera al rival, hace un enorme esfuerzo, juega bien al fútbol, pero que a la hora de marcar gol, en este momento estamos en un momento donde tenemos dificultad, y nos está costando, nos está costando ese último pase final, o el último contacto para intentar rematar, o finalizar todos los ataques que hacemos, atacamos muchísimo, pero bueno, al final los partidos se ganan con goles, y en este momento estamos pasando un momento de cara al gol, de dificultad, que es lo que no nos permite ganar, después el equipo hace todo bien, todo, todo, todo bien, para mi entender y para lo que yo quiero, hacen todo bien, porque recuperan la pelota, presionan, hacen jugar incómodo al rival, cuando tenemos la pelota, la circulación es buena, generamos, nos asociamos muy bien por adentro, nos asociamos bien por afuera, llegamos a los lugares donde generalmente se generan los goles, que eso es muy difícil, y sin embargo el equipo eso lo hace permanentemente, pero tenemos el déficit del gol, nos está faltando gol, y para ganar los partidos tenés que dominar, tenés que competir como lo hacen, como lo hacemos, pero hay que hacer goles, al final semejante esfuerzo, semejante despliegue, semejante voluntad y valentía para atacar, y no poder hacer gol, genera esa impotencia, genera esa impotencia, pero bueno, seguiremos por este camino, e intentaremos ver de qué manera podemos darle respuesta a nosotros, como entrenadores al equipo para hacer goles, que es lo único que nos está faltando en este momento, y después con el rendimiento de Franco, bueno, viene una línea muy muy buena, y hoy una vez más jugó un partido extraordinario, con pelota, sin pelota, imponiéndose en los duelos, teniendo criterio para la circulación, a través del pase corto, a través del pase largo, bueno, ha hecho un gran partido. Bueno, hola, buenas noches, sí, sabíamos que la diferencia que hicimos hoy, tuve un poco mala pelota, creo que generamos situaciones también, donde bueno, no la pudimos concretar, pero creo que el equipo hizo un gran partido, sabemos que este es el camino, y vamos en busca de la clasificación. Gabriel Franco, buenas noches, Alejandro Giordano para Argentinos Play, Gaby, te quiero preguntar por dos aspectos tácticos puntuales, en lo defensivo, esperabas que tengan cuatro arriba, habían jugado así, contra Flamengo, Corinthians, esperabas que tengan cuatro tan marcados en salida, de momento parecía cuatro, dos, cuatro, muy clarito, eso obligaba que Franco se meta, para tener uno más, y sin ataque, la idea era que Gaby Cabrera, como hizo en Tucumán, sea un segundo punta, entre seis y tres, para perder referencia, y para hacer superioridad por esa banda. Gracias. Bueno, nosotros, Franco, decidimos hoy defender con una línea de cuatro ya más fija, contra sus cuatro delanteros, en realidad Roger Guedes se hacía muchas veces media punta, entonces terminaban por momentos jugando cuatro, dos, tres, uno, y teníamos claro que al jugar con su lateral bajo, lateral derecho, el recorrido por fuera a Santi Montiel le iba a quedar un poco largo, entonces lo que decidimos hacer era con pelota presionar con Verona al central derecho a Gil y con Javi ir sobre el central izquierdo. Fabricio Domínguez va a jugar contra su lateral izquierdo y Pancho tenía que ir de Fauto, que era el contención, a su lateral, y cuando Fauto quedaba libre, ahí aparecía Franco para respaldar. Javi bajaba con el contención, con Paulinho primero y con Ronnie después, dejando su central izquierdo, y Alan tenía que meterse como único contención para jugar con ese media punta que era Roger Guedes. Pero en la línea de cuatro fija, controlábamos bien a sus tres delanteros, más la ayuda de Franco a Pancho, que lo respaldaba, porque Pancho iba afuera con el lateral, y si era necesario que Alan, del contención, venga a jugar con el media punta, para que no nos flotara ahí entre línea Roger Guedes, que es un jugador con mucho talento, con mucha calidad. Y Javi en lugar de descansar con el central, que venga a descansar con el contención. De esa forma liberábamos, primero su lateral derecho, después el central izquierdo, y emparejábamos. Y eso los chicos lo hicieron muy, muy bien. Eso para defender, para atacar, lo que queríamos hacer ante un 4-4-2 era que Javi jugara abierto, o sea que defienda como delantero y por dentro, pero para atacar, que jugara contra Bidou, que era su lateral izquierdo, bien subido, para que Kevin y Fabricio Domínguez como carrilero tengamos dos contra uno contra... No. Ah, Diego. Maicon. Muy bien. Contra Maicon, que era el volante izquierdo. Entonces, le fijábamos con Javi al lateral izquierdo, y teníamos muchos dos contra uno ahí, y ahí, Alan, Rodríguez jugar de 8 y profundizar, profundizar, profundizar. Queríamos atacar mucho por el sector derecho para después asociarnos ahí y llegar obviamente con Verón, con Metil y con Montiel para los centros de costado, cuando desbordábamos por fuera. Y bueno, y eso salió, salió bastante bien. Después del segundo tiempo, ya cuando decidimos poner a Leo Heredia, decidimos jugar con dos puntas, mano a mano contra sus centrales, y Javi, en vez de jugar por dentro, pasó a jugar por fuera, y no tan subido, sino más bien descendido, para que el lateral venga a buscarlo y generar espacios a la espalda de su lateral y atacar con, yendo al espacio el delantero de adentro a afuera o con Alan Rodríguez profundizando como 8, mucho a la espalda del lateral para ganar espalda y atacar un poco ahí por fuera. Ese fue en línea general el plan de partido contra el 4-4-2 que imaginábamos que podían jugar. Teníamos otro plan de partidos por si jugaban 4-3-3, hubiésemos defendido diferente, hubiésemos atacado diferente, pero no hizo falta modificar la la manera que elegimos para jugar contra el 4-4-2 porque hubo dominio, hubo dominio y sí, era peligroso el partido en cualquier pérdida, porque Corinthians es un equipo que la transición la hace muy bien, la hace rápido, juega habitualmente de esta forma, a esperar y agarrarte abierto y recuperar alguna pelota por dentro y salir rápido con los dos puntos y con los dos extremos. Pero lo controlamos muy bien, la verdad que el equipo hizo un gran partido, una pena no haber podido ganar, pero bueno, tampoco perdimos y seguimos líderes del grupo, tenemos la posibilidad de volver a jugar en casa, de local, contra el Liga, porque es otro gran equipo que hoy ganó y ahí sí va a ser muy muy importante, además de competir como lo venimos haciendo, ganar, ganar, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer, lo vamos a intentar hacer. Gabriel, buenas noches, Iván Levato para Rock and Goal, Franco, buenas noches. Para Gabriel, preguntarle, lo dijiste recién, siguen líderes, 8 puntos, están invictos, a 2 de Independiente del Valle, a 4 de Corinthians y Liverpool, ¿suma este punto o te vas caliente por no aprovechar la localidad y sacar un poco más de ventaja? Y para Franco, desde adentro de la cancha que jugaste el partido, ¿qué sentís que le faltó al bicho para ganar hoy? Jugamos para ganar, jugamos para ganar y eso es lo que se vio durante todo el partido. Hay equipos que a lo mejor teniendo en cuenta el rival, el poderío del rival, la necesidad del rival, hubiese especulado un poco más, hay equipos que de hecho lo hacen y nosotros no, jugamos con la necesidad de ganar para clasificarnos hoy y eso, el equipo juega esto, más allá de que el empate lo dejaba con vida Corintia y a nosotros nos seguía colocando en el primer lugar, nosotros queríamos sentenciar la clasificación hoy, era una muy buena oportunidad para hacerlo y lo buscamos por todos lados, no pudimos hacerlo pero lo buscamos por todos lados, inclusive con uno menos durante 15 minutos o un poco más, el equipo siguió intentando neutralizar al rival y atacarlo y atacarlo y tuvimos situaciones también y jugar con un jugador menos contra un rival como Corintia con el poderío que tiene no es nada fácil y sin embargo en todo momento sentimos que lo controlamos y que lo superamos 11 contra 11 y 11 contra 10 y eso tiene mucho mérito porque la cosa también se hubiese puesto muy complicada en el caso de que ellos hubiesen decidido atacarnos más y a lo mejor perder el partido y venimos de un partido donde también fue muy similar al de hoy donde fuimos muy superiores a Boca y en la última jugada lo perdimos entonces queríamos ganar por supuesto pero ante la circunstancia de quedarnos con uno menos y ante la necesidad de Corintia de tener que ganar en el caso de que eso hubiese sucedido no hubiese dejado una posición mucho más complicada que la de hoy pero sin duda queríamos clasificarnos hoy ahora haremos todo lo posible para ver si lo hacemos en el siguiente partido Bueno creo que lo único que nos faltó fue el gol porque lo buscamos por todos lados creo que el equipo hizo un grandísimo partido pero bueno nos está faltando el gol que bueno lo vamos a entrenar una semana y creo que ya los goles ya van a venir Cavi ¿cómo estás? Maxi y David hablemos para Radio Ciudad Venado y lo lamento en Radio Sónica la última participación que tuvo Argentinos en Copa Libertadores en fase de grupo fue sobresaliente tuvo una gran predisposición digamos en el grupo logró resultados tanto del visitante como local y acá también marchan punteros si bien se logró un empate ¿qué cosas vos considerás que se le hace tan fuerte argentinos hacerse presente en esta fase de grupos de la Copa Libertadores de América? No perdona no te entendí ¿qué cosas considerás que el equipo tiene para que se haga fuerte en la fase de grupos? No bueno están 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 convencidos están convencidos de lo que queremos antes cuando tocó el sorteo sabíamos que teníamos un grupo muy muy complicado jugamos contra un gigante del continente como es Corinthians jugamos contra el último campeón de la sudamericana y de la recopa sudamericana como independiente del valle y con un equipo como Liverpool uruguayo que hace muchas cosas bien que está muy bien entrenado muy bien trabajado que durante el partido te cambia de sistema permanentemente y esa adaptación a los distintos sistemas te van generando complicaciones o sea los tres los tres rivales son muy muy buenos creo yo que es el el grupo más más complicado más competitivo de toda la copa y encontrarlo en esta situación creo que de forma muy merecida si bien no conseguimos nada vamos por buen camino y y eso se debe al al a la manera de jugar que tiene el equipo a la manera de competir que tenemos nosotros siempre siempre partiendo de como como punto de partida competimos con humildad y respetando a todos los rivales pero no nos sentimos menos que nadie sabiendo el poderío vuelvo a repetir de de un equipo independiente del valle un equipo como Corinthians y un equipo como Liverpool nosotros desde la humildad competimos con la con el objetivo de ganar de ganar y a través de nuestras nuestras formas lo vamos consiguiendo lo vamos consiguiendo pero sin la mentalidad de los jugadores sin el compromiso de los jugadores sin el deseo de los jugadores al final todo se hace muy complicado o se haría mucho más complicado y sin embargo hoy estamos en una muy buena colocación debido a eso al enorme trabajo y al enorme deseo que tiene el equipo para pasar a octavo de final nos hubiese encantado hacerlo hoy no pudimos lo intentaremos en el siguiente partido porque jugamos en casa jugamos de local y lo vamos a lo vamos a intentar y si no sucede ahí lo intentaremos en el último partido en Ecuador pero si tenemos el sueño de pasar a octavo de final y para pasar a octavo de final hay que jugar como lo venimos haciendo y no hay que tener no hay que tener dudas hay que tener valentía para y convencimiento para decir tenemos nuestras armas para poder vencer al equipo o al rival de turno